La Cámara respaldó pedir al Ejecutivo que condene enérgicamente, a través de los canales institucionales y ante los organismos internacionales correspondientes, los hechos acaecidos recientemente en la Franja de Gaza, producto de las acciones militares israelíes, con hincapié en los heridos y la pérdida de vidas humanas, instando a la potencia ocupante a deponer la acción bélica y actuar conforme al derecho internacional humanitario, con pleno respeto a los derechos humanos. El documento, que registró 80 votos a favor, 22 en contra y 29 abstenciones, también pide al Gobierno realizar los esfuerzos, coordinar las acciones sectoriales de nuestro Estado e impartir las instrucciones pertinentes en orden a ofrecer y a entregar ayuda humanitaria, que contemple alimentos e insumos médicos y sanitarios, sean estos medicamentos, vacunas u otros. Junto con ellos solicita encabezar o coordinar los esfuerzos necesarios para realizar una acción común con los demás Estados latinoamericanos, en orden a reforzar la condena y abogar para que todos los países del continente vayan en ayuda de las víctimas de la violencia en la Franja de Gaza, en particular de niños, niñas y adolescentes. El documento explica que los ataques, bombardeos y bloqueo impactan en la vida diaria de millones de palestinos, de los cuales un 41% no supera los 15 años de edad.